Es el padre de la comunicación científica radial, aunque el primero se va a vacunar de los integrantes del equipo. Bueno, en lo que llega la vacuna, porque en algún momento llegará, pero no creo que será la solución. Debo decirle que es la primera vez hoy, 11 de noviembre del año 2020. Ustedes lo saben, Ricardo y Domingo, que me han acompañado durante estos nueve meses de pandemia. Es la primera vez que yo me siento muy preocupado por el COVID. El COVID está subiendo. Las unidades de cuidados intensivos están tomando pacientes. Yo sé ahora mismo de centros privados donde tanto Cedimat como el Hospital de la Plaza de la Salud se están llenando de pacientes en cuidados intensivos por COVID-19. Acabo de escribir un Twitter a través también de Rumba FM, donde necesitamos ya que el Gabinete de Salud se pronuncie frente a esto. Ayer el presidente habló de que iba a seguir la misma cuarentena. A mí me gustaría que se revisara bien las próximas medidas, porque no hay dudas que si el virus en verano se amainaba, si el virus en verano no era lo mismo que en invierno, ya estamos en invierno. Entonces, ahora las condiciones climáticas favorecen a que el virus comience a propagarse y ya lo está haciendo. En los últimos cuatro o cinco días, la positividad del virus ha subido a 14 y ayer estaba en 15% la positividad. Los cuidados intensivos ayer andaban ya por 185. Han subido más de 30 casos, que era el promedio del mes pasado. Entonces, hay que tener cuidado ya con el COVID, hay que seguir protegiéndose. Y lo único, lo único que existe para el COVID, la macarilla, está despegado de la gente. Eso es lo único que hay. Lo de la vacuna, fíjense que ahora CNN da un giro. Y ahora CNN está hablando mucho de la vacuna, porque ya su presidente Biden en enero toma el poder. Fíjate cómo la biopolítica sigue siendo parte de todos los procesos científicos. Pero el verano ya pasó. Y la temperatura en la República Dominicana tiene 2 y 3 grados menos que hace un mes. Y ya se está comprobando que el virus está subiendo. Así que desde ahora ponemos en alerta a la gente de salud pública. Salud pública, la cual nosotros tuvimos una posición muy crítica hace unos meses. Me gustaría comenzar a ver a la nueva salud pública, ahora el nuevo Gabinete de Salud, ponerse las pilas con respecto al COVID. Ricardo. Bueno, la primera persona que nosotros recordemos que habló en el país de relación COVID, clima y temperatura, fue el doctor Guerrero Edevia. Y en un momento fue a través de chanzas y de burlas, naturalmente, por la opinión, la opinión, la doxa. Pero luego los científicos del mundo, sobre todo del mundo europeo y americano, aseveraron con datos, como en los países fríos y en los países más hacia el norte del polo, el COVID tenía otro comportamiento, el virus. Los datos que tú das, Héctor, aunque nosotros no tenemos propiamente un invierno, en este país no hay un invierno, lo que hay es un tiempo de más fresco. Fresquito, pero ser fresquito no es bueno. De menos calor. Lo cierto es que para preocuparse, como tú señalas, es para... No solamente por el COVID, Ricardo, sino que con esta lluvia la gripe está por pipá. Entonces, todo el que tenga gripe ahora es COVID hasta que se demuestre lo contrario. Sí, y es sospechoso. Entonces, las unidades, las clínicas están comenzando de nuevo a llenarse de pacientes con gripe o con COVID. Entonces, lo único que hay para esto, señores, la mascarilla, la mascarilla, la mascarilla. No hay más nada. No hay más nada. Es cierto. Y siempre la preocupación mayor mía ha sido la indisciplina social. Héctor, el 80-75% de los casos que están en cuidado intensivo son personas de edad por encima de los 50-55 años. Sí, por supuesto. Aquí llega un momento que habían 150 camas solamente de COVID en cuidado intensivo ya entre agosto, septiembre. El mes pasado, que mi esposa estuvo ingresada en Secanot, había cuatro camas ocupadas. Bueno, averíguate cuánto hay ahora en Secanot. Y me gustaría ver Fafa Tavera, que es de este grupo, ¿verdad? Fafa, llama a tu gente de salud pública. Llama a tu gente porque hay que ponerse claro desde ya con el COVID. Hay que ponerse claro. Yo me alegro de tu intervención. Me alegro de tu intervención. Porque efectivamente, entre los sectores más pobres de la población, cuando yo estuve en Santiago esta semana, y en el camino tú veías la aglomeración en todos los sitios. Hay una actitud de poco respeto a la prevención. Así es. Creo que hay que intensificar la propaganda con eso que te inicio. Lo único válido frente al COVID es la careta. La careta. Y desde ese punto de vista, hay que fortalecer el uso de la mascarilla. Y así como tú lo estás planteando, junto con la mascarilla, la distancia. Hay que hacer un esfuerzo porque esa es la única prevención a mano de nosotros. Pero en el pueblo, cada día eso cuesta menos. Por eso va a importar mucho que la gente de la salud asuman esta situación para que mejoren sus informaciones. Miren, yo siempre, aunque no uso el término biopolítica, porque pienso que lo patentizó prácticamente en República Dominicana Héctor Guerrero Heredia. Por respeto a su dimensión científica, procuro alejarme de su vocabulario. Pero qué bueno que ahora tienen este discurso, el de las mascarillas. Porque ocurre que las pruebas masivas ya no van a impedir el crecimiento del COVID, que era lo que se planteaba hace unos meses. Y la vacuna todavía tiene unos meses, va a durar unos meses para llegar aquí a República Dominicana. Qué bueno que cambiaron el discurso y asumen el que nosotros levantábamos, que era el de las mascarillas, no el de la prueba masiva. Y que ahora se tropiecen con la realidad de que la biopolítica ni la politiquería pueden tener espacio ahora. Ahora hay que respaldar al sistema de salud y deben desarrollar una campaña de comunicación efectiva que contribuya a crear conciencia en la gente sobre los dos factores que señalaba Héctor Guerrero Heredia. Distanciamiento y mascarilla. Ese debió ser el discurso desde el principio y a lo mejor ya la gente hoy tuviera conciencia de esto. Esto solamente como recordatorio a Fafa. Así es. Además que ustedes todos se ven mejor con mascarilla que sin mascarilla. Esto es algo, esto es algo real. La mascarilla, por ejemplo, por ejemplo, en cabina. Mira, no, te iba de este dato de Estados Unidos. En diez, en diez días acumula un millón de casos. Eso significa cien mil por día. Eso es el invierno. Eso es invierno. Yo me imagino con las elecciones, aunque hay muchos votos que fueron por correo y a distancia. Yo me imagino esto, que las elecciones van a disparar las alarmas en Estados Unidos. Es que ahí es que voy, Ricardo. Es que no ha habido forma de comprobar que en una fila a seis pies de distancia es el clima lo que dispara. O no es en noviembre que se está disparando en toda Europa. Es el clima el que dispara el COVID como todas las virus, las virosis estacionarias. Es el clima. En Estados Unidos la mitad de los votos fue por correo. Esto no es cuestión de estar cerca. Esto es cuestión de clima, de vector, de cómo un virus se mantiene en vez de diez minutos en una talvia, se mantiene tres horas en el frío. Esto es matemática 101. Esto es física 101. Eso que se convirtió en cháchara política en un momento dado es la realidad real. Es la realidad. Con esta lluvia, señores, está el agripado por pipa en República Dominicana. Y todo el mundo cree que tiene COVID, pero el COVID está subiendo por sí. Y usted puede tener los dos virus, ese otro también. Usted puede tener COVID y tener una gripe. Hay otra cosa que para lo que la gente tiene que prepararse, con o sin vacunas, con pruebas o sin pruebas, mascarilla o sin mascarilla, que estas grandes pandemias, esto, hay algunas que todavía siglos después siguen produciendo brote y casos. Por ejemplo, la peste negra, todavía aparece la Yersinia en determinadas poblaciones. O sea, no es que ya el problema va a estar solucionado cuando venga el sol. Ni que va a estar solucionado cuando salga la vacuna. Sí, pero acuérdate, Ricardo, que la Yersinia pestis es una bacteria. Claro. Ahí es que está la diferencia. En el COVID, el COVID, desde que tan pronto haya la vacuna, el COVID va a ir desapareciendo. Que haya alguna mutación sobre el COVID, ya eso está en verse. Y no creo, no creo que van a venir ni que sepa. Es que quedan remedios de las pandemias siempre en la historia. Lo que pasa es que la influencia, el virus de influencia es otra cosa. Ahí sí que todos los años cambia una cepa y entonces vienen las famosas vacunas. Pero aquí lo que hay que cuidar es el COVID con la mascarilla, definitivamente. Y está lejos de la gente. Más nada, más nada. Y lo que menos se está haciendo en el país, porque nunca se ha hecho, y hemos estado protegidos por San Sol, como digo yo, es el distanciamiento. Aquí no ha habido distanciamiento. En los barrios no hay distanciamiento. En los barrios no hay distanciamiento. Y la bebedera está a las nueve de la noche. La bebedera está a las siete. La mascarilla no existe en el interior del país, señores. Vamos a estar claros, porque la cosa hay que decirla claramente. Héctor, y que ahora en diciembre... En todo lugar es igual. Usted lo nota. Nada más hay que salir con una carretera y darse cuenta que aquí nadie usa mascarilla. Sí, pero que ahora, por motivo de la Navidad, se van a incrementar los encuentros de la gente. Muchachos. Invierno y Navidad juntos son un potencial para incrementar las víctimas. Ya lo está haciendo. Así mismo es. Y eso hay que reforzarlo con una propaganda grande antes de la Navidad. Bueno... Me pareció, me pareció un poco adelantado el que el presidente de la República ayer confirmara que el toque de queda se queda igual. ¿Cuándo debería el Gabinete de Salud hablar un poco y concientizar y decir exactamente las cosas que están pasando en esta semana? Desde el viernes pasado las cosas están cambiando en República Dominicana. Bueno, Héctor, finalmente, porque tienes que quedarte ya. ¿Qué toca hablar hoy a propósito del recetario? Usted lo escucha, usted se queda escuchando y usted va a escuchar que si la cirrosis hepática es cirrosis hepática o cirrosis en el cerebro. ¿Por qué el alcohol daña el hígado o daña el cerebro? O el alcohol, ¿dónde que trabaja? ¿En el hígado o en el cerebro? Es muy difícil que los alcohólicos mueran de problemas radiológicos, cardiovasculares. Ahora, de que le den el hígado, sí le dan. Le dan la madre, mi hermano. Le dan la madre al hígado. Sobre todo ese alcohol en el nivel que se toma aquí. Ese triculí que tú vivías cuando eras joven, eso da duro. Sí, pero también hay otras causas, Héctor. Este es un país donde se bebe tizana a dos manos. Aquí la gente bebe tizana hasta porque el clima cambia. Y hay muchas de esas sustancias tomadas crudas que producen trastorno y daño a la arquitectura hepática. Hepatotóxicas, el sistema, el P450, citocromo P450. El citocromo, claro que te daña el hígado. Te lo dañan bebiendo pendejadas y le dan a los niños pendejadas. Hay muchos casos de trastorno hepáticos. Y hepato biliares por todo ese invento de la gente, intoxicando a los muchachitos. Es agua de arroz, mi hermano. Eso no es fácil. Pero me lo dice a mí. ¿Tú sabes el agua de arroz que yo bebí? Ahora, está cerrado tu micrófono, Domingo. Ahora hay algo que ya me voy y te lo voy a decir. Que a ti no te tocó porque tú eres un niño urbano, central, clase media alta. A ti nunca te dieron una refriega de miau. No. Debe romper. Llegó una época en que yo sabía ya el sabor a quién correspondía cada orina. Rumbo de la mañana. Una rumba de actualidad con rumbo a la veracidad. Un noticioso trayecto que su huella de cara es el rumbo. Pero ya estamos en el recetario. Es que ustedes no tienen bumper, Héctor. Claro. Nosotros venimos a las 10 y... ¿No entendió bien a Heidegger después de una refriega de pipí? No, pero eso era hábito ahí en el este. No fue él el único. Bueno, acuérdense de algo. Uno de los grandes rituales de los monjes budistas, de una secta, vamos a llamarle así, es que la purificación de su cuerpo es tan grande que se pueden tomar su pipí sin ningún problema. O sea, que lo que filtran esos riñones es agua pura. Y eso es una realidad. Así mismo es. Señores, estamos en la transición. Son las 10 y 23 minutos entre Rumbo de la mañana y el recetario de Guerrero Heredia. Hoy con un tema interesantísimo. Domingo, Domingo, yo sé que tú nunca has sido bebedor y eso es bueno. Tú siempre has sido moderado en la bebida. Pero quiero compartirte una experiencia. Mira, mi madre nunca bebió y su problema fue hepático por el tema de los té. Así mismo, bueno, ya aquí está con nosotros Sidney Espinosa, nuestro gastroenterólogo, que te va a explicar ya a través del recetario. Voy a decir algo, Héctor. Dime. Después que crecí madura y me hice adulto, me di cuenta que estoy seguro que la cirrosis de mi abuelo y la varice esofágica que lo vimos sangrar, fueron producto de tres o cuatro jarros de té al día que él se bebía, de todo lo que él creía que podía ser. Yo estoy hoy convencido. Te voy a poner otro que siempre ha sido subestimado, que es una realidad real, pero nunca la hemos querido ver. Y son las fumigaciones en Contanza. Y las fumigaciones en toda esa área. La hierba de Tua Tua. La Tua Tua. Que dicho sea, es una zona con una alta incidencia de enfermedades hepáticas. Oye, ¿cuáles son las matas que más matan? Tua Tua y Mala Madre. Bueno, Tua Tua era que mi abuelo bebía. Rompe Saragüey, Tua Tua, Mala Madre. Y hay una, la Marga. ¿Cómo se llama esta Marga? Que la vaca se come. Hacen un té amarguísimo. La Malanga. No, no. No, Domingo, tú sabes. La vaca, que es Marga. Sí, sí. Se trapasa la leche de la vaca. Vamos a traer a, vamos a traer aquí a nuestro hermano, Fran Canelo. Eso sí sabe. Parte del respetable. No es la retama, no es la retama. No. Oye, pero me olvidó ese nombre. La Tua Tua, eso mata. Eso produce... La Tua Tua es una... Sí, la Tua Tua es una granada. Eso se tomaba como agua en Minches. Oh. Mala Madre y Tua Tua, eso. Eso se tomaba como agua por la mañana. En el país completo, Domingo, se tomaba eso. La Tua Tua era silvestre, se daba, ¿verdad? Sí. Claro. Nosotros decimos eso y la gente que cree en la tizana y esas cosas estaría pensando... Los que están pensando, oye, estos son defensores de la farmacología, de comprar. No tienen idea del daño que le hace al hígado. Una sustancia que no puede metabolizarla, ¿no? Degradarla en condiciones fisiológicas. Sí, sí, Ricardo. Pero vamos a poner algo claro, Ricardo y Domingo. Los hindúes y los chinos tienen miles de años. Ah, ya lo dijiste, miles de años. Tomando toda esa tizana. Sí, pero fueron dejando. Escuchen. Se llama decantación por experiencia, papá. Escúcheme de nuevo, escúcheme de nuevo, joven. Tú lo acabas de decir. Hay mucha vaina que, ay, que la medicina hindú, que la medicina milenaria hindú. Miren, señores, los hindúes, hasta que los ingleses no les llevaron la raúlfia y los medicamentos, no vivían más de 30 años y los chinos tampoco. Tampoco, quien cambia la mortalidad de los chinos fue Mao Zedong con la revolución cultural. ¿Cuándo mete los medicamentos tradicionales? Y mete los médicos en los campos que no había. Y mete la penicilina. Vamos a estar claros en eso. O sea, que eso de que la medicina tradicional milenaria china, eso no sirve, eso no subió la expectativa de vida de los chinos nunca. Oye, cuando Mao la esperanza vida era como 52 años. Así mismo es.